Este es Silvestre y Fundación Nueva Luz para el mundo entero, así quedó ya este boulevard después de todas las festividades de fin de año 2015 y primeros días de este año 2016. Ya desmontaron prácticamente todo el alumbrado público, todas las figuras y volvemos otra es la normalidad, acá le inicia pues un nuevo año con un nuevo alcalde y esperemos que las cosas mejoren, pero vamos a grabar un poco lo que es el río que a pesar de estos veranos, este río tiene agüita este 13 de enero de 2016, si lo voy a decir, difundación nueva luz para el mundo entero, iniciando un nuevo año en la ciudad de Santiago de Cali y acá en el boulevard. La alta para retirar los últimos árboles y arrancar un nuevo año.